Pues nada, al final hemos ido subiendo por ahí arriba, por ahí arriba, por ahí arriba, luego hemos bajado, nos hemos adentrado y gracias al móvil este que tiene la super linterna pues hemos accedido hasta una buena parte, luego ya yo creo que era un poco difícil poder llegar hasta la especie esa de piscina que debe de haber allí y el problema es que como hay tantas filtraciones, ahí lo podéis ver, pero dentro está toda la zona bastante embarrada como ahí, pero dentro, claro, y me he metido un talegazo que no lo podéis imaginar nada, tampoco ha sido para tanto, lo único pues que el pantalón se me ha llenado un poco de barro y nada, y me he cogido, me he dado un bañito, me he quedado un ayumbine y me he dado un bañito más para limpiarme un poco del barro y tal, y nada, y cuando ya me estaba secando ha aparecido el primer guía a caballo con una alemana y me han visto así en gallumbo, pero vamos, no pasa nada, a mí no me importa, no me sonrojo y nada, que la verdad que es impresionante lo bonito que es la entrada de esta cueva con mi mochilita que la tengo ahí colgada, con el puentecite por ahí ¡Gracias!